bienvenidos todos mi nombre es martina katerina soy la co presidenta de el team sobre ley y política del clúster de protección global realmente es un placer estar con ustedes hoy aquí en este foro el foro versará sobre el fortalecimiento del acceso a la justicia y al apoyo legal en entornos humanitarios para aquellos que no conocen que es el casting el casting es en realidad una plataforma que incluye a actores humanitarios provenientes de los ámbitos del desarrollo y defensa de derechos humanos incluye a agencias de naciones unidas ong a la academia en materia de políticas y leyes nos encargamos de velar por la ex el intercambio de experiencias y también por la implementación de los marcos legales existentes para garantizar el acceso a los derechos a todas las personas afectadas por crisis humanitarias y con inclusión de las personas desplazadas pronto van a escuchar más sobre nuestra tarea tenemos a una copresidente katherine quien les va a contar también más acerca de esto es un gran placer lanzar esta publicación la publicación que hemos preparado en los últimos años y pero antes vamos a presentarles a los ponentes maravillosas que tenemos hoy por ejemplo tenemos a ahorita taxi quien trabaja con eco como experta temática en materia de protección y género muchísimas gracias martina muchísimas gracias a quienes asisten a esta sesión tan importante entonces la ayuda legal es esencial para la intervención humanitaria muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes yo realmente soy apasionada de lo que es la ayuda legal dije que es esencial está allí da ayuda en las intervenciones humanitarias y también para garantizar que el punto focal sea la protección a través de la respuesta humanitaria también queremos apoyar a la población afectada y que haya acceso a la justicia y a la ayuda humanitaria de las poblaciones afectadas entonces normalmente se trata de contextualizar los riesgos a través de un análisis el análisis de riesgos debe permanecer en el centro de la estrategia humanitaria más amplia y de protección el análisis del marco legal y de la legislación nacional sigue siendo un componente crucial para identificar y abordar los impedimentos específicos del contexto en segundo lugar debemos reforzar los esfuerzos entre agencias y a medida que haya más pruebas es necesario avanzar en la democratización del acceso a la justicia por parte de las personas afectadas además tenemos a nuestro viejo amigo el nexus que sigue siendo absolutamente esencial y crucial para coordinar los esfuerzos con los actores del desarrollo y los grupos de interés conexos en esta dirección los actores humanitarios también tienen un papel crucial que desempeñar al analizar el estado de la situación es crucial que el acompañamiento de los gobiernos el compromiso de coordinación de los grupos de interés se dé a todos los niveles local nacional regional y mundial todo eso para lograr soluciones sostenibles y significativas estoy segura de que esto es nada más un paso en todo este proceso de grandes recompensas y ansío trabajar cada vez más para trabajar en pro de la población que necesita acceder a la justicia muchísimas gracias y paso la palabra al oradora siguiente muchísimas gracias ahorita por esta gran apertura has sentado las bases para la conversación a este referido a los puntos importantes que luego ahondaremos gracias a las ponencias de los diferentes colegas estamos encantados de contar con un activo como tú apasionado por el tema el día de hoy y ahora voy a pasar la palabra a mi copresidente en el casting katherine ring del consejo de refugiados noruego para que presente brevemente el proyecto que el casting lidera en materia de entornos humanitarios en y acceso legal y también que nos hable de la recopilación de elecciones aprendidas que hemos recabado gracias a las diferentes estrategias katherine tienes la palabra y puedes compartir la pantalla muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias martina si de hecho corita muchos de los temas que mencionaste resuenan en nuestro informe y en las recomendaciones y también en las presentaciones porque no vamos a pasar entonces a las diapositivas el proyecto se inició en el año 2021 y el objetivo principal era mejorar las capacidades de los clústeres de protección en el campo y las áreas de responsabilidades de los miembros y socios también garantizar que se pudiese hacer un análisis conjunto de la ayuda legal y el acceso a la justicia en contextos de crisis humanitaria y también entender cada vez más cuáles serán las necesidades de los diferentes países para facilitar dicho acceso a la justicia y así también promover intervenciones pertinentes diapositiva siguiente de esta manera no corita tú ya te referiste a esto el proyecto apunta a reforzar el desarrollo humanitario y aserciorarnos de que el acceso es sea fácil para las poblaciones en necesidad y por supuesto que queremos llegar a unas acciones eficaces diapositivas siguiente aquí tenemos una visión general del proyecto empezamos con el desarrollo del marco conceptual luego pasamos al marco de análisis de ayuda legal que fue acompañado por una guía luego pasamos a facilitar la evaluación integral de lo que es la ayuda legal en un país determinado afectado por la por una crisis y el tercer producto fue creado como un estudio o un informe en materia de acceso a la justicia y ayuda legal luego la segunda fase se inició en septiembre del 2022 en ese momento el foco fue puesto en la divulgación y el despliegue de cajas de herramientas y en los enfoques correspondientes se hizo énfasis así en la formación y en la divulgación una vez que esta fase terminó esperamos empezamos a cerciorarnos de que se supieran usar las herramientas que se habían ofrecido y por último aquí es donde estamos hoy día como dijo martina hemos finalmente elaborado nuestro informe o nuestra publicación que es una recopilación de las buenas prácticas este informe como dijimos empezó en el 2021 tiene un estudio retrospectivo y además es una recopilación rica de muchas consultas que se hicieron al inicio del desarrollo humanitario en con los diferentes actores de paz y de derechos humanos se hizo un trabajo colectivo colectivo con expertos y se basa en una gran gama de intercambios todo en un entorno de crisis entonces el informe apunta a promover la acción pertinente y el aprendizaje global en el informe tenemos tres capítulos o tres partes la primera parte son los antecedentes del proyecto y asimismo el entorno humanitario en materia de ayuda legal la segunda parte es la segunda parte es la recopilación de la recopilación de los hallazgos esto incluye los retos comunes y las buenas prácticas organizadas en torno a tres temas y este capítulo realmente hace énfasis hace énfasis en las complejidades y obstáculos inherentes a la entrega de servicios de ayuda legal en términos de buenas prácticas hay mucho allí hay una serie de ayudas legales y de prácticas de acceso a la justicia y de iniciativas identificadas por muchos de nosotros también hemos demostrado que tiene un impacto positivo positivo en aquellos afectados por las crisis y luego el último capítulo lo podemos llamar tal vez recomendaciones recopila guías prácticas para los profesionales en el campo de manera tal que implementen estrategias e intervenciones transformadoras en el campo del acceso a la justicia y de la ayuda legal entonces con base en esas guías prácticas o recomendaciones estas están organizadas en torno a cuatro elementos claves que consideramos sean necesarios para crear o unas estrategias sensatas vamos a pasar a la próxima diapositiva la primera es una teoría del cambio que responda a las necesidades de ayuda legal a tiempo que se contribuye a abordar las causas raíz el segundo elemento es garantizar que la ayuda legal y el acceso a la justicia sea el punto medular de las intervenciones humanitarias el tercer elemento tiene que ver con la inclusión y la participación para garantizar que todos participen y por último hablamos de enfoques innovadores localizados y más apropiados para diseñar desde diseñar perdón todo de la mejor manera posible vamos a escuchar hoy a varios colegas con sus presentaciones que nos darán ejemplos concretos de estas prácticas y estrategias pero antes queríamos compartir algunas de las recomendaciones claves que aparecen en el informe podemos verlas y para que tienen tengan una idea del último capítulo voy a resaltar algunos de los elementos de estos cuatro principios claves que he mencionado en el primero tenemos la teoría del cambio hay que responder a las necesidades en materia de ayuda legal mientras contribuimos a abordar las causas raíz esto implica hacer un análisis de las causas raíz de la crisis para así diseñar soluciones de justicia sostenible también es necesario identificar los factores desencadenantes y esto significa también entender el axos el acceso más amplio al panorama de la justicia para multiplicar los efectos y el impacto esto se relaciona con la herramienta que mencioné anteriormente nuestro marco de análisis en materia de ayuda legal que nos va a ayudar a avanzar en nuestros propósitos en esta nueva diapositiva vemos un poco el segundo elemento tiene que ver con la posición de la ayuda local legal y el acceso a la justicia en el punto focal de las intervenciones humanitarias en primer lugar hay que priorizar las necesidades de justicia considerando las violaciones de derechos humanos y los riesgos en materia de protección tenemos un marco analítico de protección y tenemos que cerciorarnos de que ese análisis legal encaje con un análisis de protección más amplio también es importante el otro aspecto que es considerar las dimensiones de ayuda legal de otros de otras intervenciones de desarrollo y humanitarias sectoriales entonces la buena programación debe garantizar las intervenciones sectoriales debe idear soluciones de refugios y refugios medios de vida que estos medios de vida estén alineados con los marcos de política y legales en un territorio determinado por ejemplo cuando pensamos en las intervenciones de en materia de refugios es esencial hacer un análisis de la tierra donde se van a establecer las viviendas y los derechos conexos en esta diapositiva ahora hablamos de los enfoques inclusivos y participativos esto implica diseñar enfoques que incluyan a toda la población y que se implique en protección de la población de acogida y de la población por acoger se trata entonces de que la población con la que trabaja hemos sus capacidades sus necesidades sean respetadas dentro de los sistemas y el sistema de justicia en particular y al mismo tiempo se trata de respetar a la población de acogida también a veces se multiplican en los casos de vulnerabilidad y esto requiere entonces adoptar enfoques holísticos que aborden la desigualdad en todos sus aspectos es preciso tomar en consideración todos los retos que se presenten y esto puede significar favorecer la participación de los miembros de la comunidad directamente en la prestación de los servicios de ayuda legal y también colaborar con los actores del sistema de justicia consuetudinaria e informal esto puede asumir un papel clave si se promueve la participación también de los diferentes grupos como por ejemplo grupos de mujeres y al hablar luego de la participación de las mujeres para promover los enfoques localizados e innovadores pues bien hay que combinar las intervenciones la incidencia y las iniciativas políticas la colaboración con los actores de justicia locales y nacionales es esencial para garantizar la eficacia en las intervenciones y su sostenibilidad y esto incluye también los sistemas de justicia consuetudinaria e informal y además el uso de la tecnología para recabar datos para la innovación y también para hacer intervenciones localizadas selectivas en nuestras áreas de interés los equipos deben ser multidisciplinarios y deben incluir también a los abogados a los paralegales y a los trabajadores sociales voy a dejar esto hasta este hasta este punto y te doy la palabra martina gracias muchísimas gracias y has hecho un trabajo increíble haciendo un resumen del tema me gustaría tomar un momento para reconocer que me parece genial que los participantes se estén presentando veo que tenemos muchos amigos y colegas en este evento así que es un placer tenerles aquí presente y ahora tenemos la fortuna de tener con nosotros a cuatro colegas que han realizado una labor increíble en esta área y esperamos con emoción escuchar lo que tienen que decir los ejemplos de lecciones aprendidas que van a compartir con nosotros nos presentaré uno a uno cuando les toque intervenir empezaremos con Lorena Nieto quien es coordinadora superior del clúster de protección del noroeste de Siria Lorena es un placer tenerle aquí con nosotros hemos hablado sobre la asistencia jurídica como Corito mencionó al principio es un área clave del trabajo humanitario ella cubrirá el área de la coordinación con los actores de desarrollo y humanitario Lorena por favor nos podría hablar un poquito más sobre el trabajo del curso de protección del noroeste de Siria que han hecho para tener una asistencia jurídica más coordinada más efectiva para garantizar los derechos de las personas afectadas en crisis humanitarias Lorena la palabra es suya gracias Martina y gracias a todos ustedes buenas tardes para empezar con contexto cuando hablamos del noroeste de Siria nos estamos refiriendo a un área específica de este país en la frontera con Turquía e Irak donde tenemos una autoridad de facto después de la guerra estamos hablando de 5.1 con las personas que están viendo en el noroeste para conectarlo con algunos de los resultados preliminares del estudio nuestro enfoque jurídico es algo que se desarrolló el año pasado y esto estuvo conectado a uno de los enfoques principales de asistencia jurídica en este tipo de contexto cuando nos referimos a los ahorros hay un mal entendido sobre lo que es jurídico que es algo que se puede abordar después y no al principio de la situación algo que hemos empezado a debatir con nuestros socios puede pasar a la siguiente diapositiva ¿cuál es la lógica detrás de nuestro enfoque de asistencia jurídica? estamos hablando de 110 organizaciones que son parte del cruce de Petrusia noroeste de Siria el asunto jurídico es muy sensible muchísimos donantes no apoyan los enfoques jurídicos en especial en áreas donde tenemos autoridades de facto hay algunos elementos que tuvimos que abordar y debatir con nuestros socios sabemos que los socios están dando asistencia jurídica pero no hablan abiertamente de ello pero si cambiamos el enfoque si lo armonizamos si podríamos crear una red de seguridad para todos estos departamentos para que puedan prestar estos servicios entonces se podría tener el mismo enfoque sobre cómo se debería prestar la asistencia jurídica en el oroeste de Siria un enfoque que nos permitiría ayudar al espacio humanitario y también prevenir a que los socios se vean expuestos ante las autoridades de facto u otros grupos el acceso a la asistencia jurídica a la justicia no está en una sola área debe ser parte de toda la estructura de protección al realizar esto empezamos a hacer un proyecto de directriz con los socios donde aparecen las áreas principales donde la prestación de servicios jurídicos incrementó el impacto por ejemplo la violencia doméstica era un área que requería este tipo de servicios jurídicos para poder proteger a los sobrevivientes es importante también tener asistencia jurídica para proteger a los niños la estrategia que desarrollamos con los socios está vinculada a este tipo de acciones cuando prestamos asistencia jurídica no se debe percibir como un servicio cuando estamos prestando apoyo jurídico se está tratando también de mejorar como se involucran las comunidades en el noroeste de Siria por ejemplo no había un estado de derecho por muchísimas décadas en la sociedad siria ellos deben avanzar para reconstruir la sociedad siria también para construir la paz las comunidades deben entender qué significa el estado de derecho entonces empieza desde cero explicando por qué necesitamos registrar el nacimiento de nuestros hijos por ejemplo por qué deberíamos por qué deberíamos tener acceso a esta asistencia jurídica la asistencia jurídica no es sólo un servicio que se presta es lo que nos está ayudando a crearles a darle sentido al estado de derecho utilizando algo concreto no abstracto como el concepto del estado de derecho que es algo que no podemos tocar es como se implementa el acceso a los servicios jurídicos que permitirán que las comunidades tengan un mejor entendimiento del estado de derecho a pesar del contexto el siguiente paso de la lógica de este enfoque es que necesitamos como se mencionó al principio de esta sesión la prestación de servicio de asistencia jurídica no es un solo alcance no se trata solamente de las emergencias no se trata solamente de la protección debe pasar por todas las fases del ciclo en otras palabras debemos garantizar que las comunidades anfitriones tengan acceso a la prestación de asistencia jurídica incluso si apenas acaban de ser desplazados o si se quiere garantizar acceso al proceso de transición por lo tanto la asistencia jurídica debe ser parte de todas estas etapas uno de los retos principales sobre el tema de la asistencia jurídica es cuando las personas dicen están solamente abordando el desarrollo es que las organizaciones de derechos humanos hacen esto porque deberían involucrarse las organizaciones humanitarias y le decimos a los socios no hay una división entre uno y el otro toda nuestra labor se realiza en base a los derechos humanos para garantizar que el cumplimiento de los derechos se haga no solamente a través de la prestación de servicios sino también a través del fortalecimiento del ambiente del acceso a la justicia y esa es la obligación que tenemos de fortalecer esto por último la sostenibilidad de las intervenciones todo lo que realizamos en este proceso del mejoramiento del estado de derecho en el noroeste de Siria es un compromiso a largo plazo la única manera de poder lograrlo en este momento solamente tenemos fondos de 6 a 9 meses llegamos a un acuerdo con los socios donde buscábamos un enfoque de consorcio para de esta manera tener apoyo plurianual a finales del año pasado y ahora tenemos dos consorcios espero que podamos tener el apoyo de donantes en 2025 pero necesitamos dos consorcios uno para la respuesta de emergencia y el otro para el estado de derecho y la transición de la justicia y ambos tienen como actividad principal la asistencia jurídica y necesitamos tener apoyo para ello en los próximos tres años y este es el enfoque estratégico ahora me gustaría mostrarles el estado actual con la estrategia jurídica realizamos trabajo de incidencia con todos los socios explicándoles por qué debemos hacer esto no solamente es para las personas involucradas en trabajo de derechos humanos se realizó una propuesta para finales de 2023 debe incluir una provisión sobre asistencia jurídica y esto fue importante porque nos permitió tener una red jurídica donde tenemos más de 100 abogados estos 62 son mujeres 63 son mujeres disculpen en el mapa el mapa está tapando la cifra pero tenemos 125 abogados en el noroeste de Siria estos abogados están prestando estos servicios un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes cuando hablamos de alguien que ha sido desplazado recientemente tenemos socios que están registrando la propiedad abandonada es importante incluir este tipo de información tenemos socios que nos están ayudando a registrar viviendas abandonadas o viviendas afectadas por la guerra a través de bombardeos entre otros bajo la respuesta de protección tenemos servicios integrales que incluyen asuntos como por ejemplo la propiedad divorcios herencias etcétera y vinculado a la transición de la justicia lo cual aparece reflejado en el informe es ejemplo la violación de derechos humanos para futuros mecanismos de transición también está la salvaguardia de los documentos de viviendas entre otros con esta estructura jurídica que hemos establecido entre enero y noviembre hemos logrado alcanzar a 62.000 personas también pudimos obtener 2.9 millones de dólares lo cual es 8% de los fondos asegurados y un por ciento de esto antes era sólo para fines jurídicos pero ahora es 8% y vamos a ver cómo incrementa en los próximos años y para ver cómo podemos obtener apoyo de los donantes bajo estos consorcios también me gustaría mencionar la situación en las áreas de primera línea el acceso y la prestación de asistencia jurídica ocurre en las áreas de en azul oscuro podrán ver las áreas de primera línea como podrán ver en esas áreas estamos prestando apoyo jurídico así que hay una combinación de diferentes ejercicios en primer lugar en las áreas de primera línea tenemos equipos que están presentes en las áreas de primera línea para garantizar la existencia de asistencia la existencia de asistencia jurídica para manejar ciertos documentos como los de propiedad de vivienda de vivienda en estas áreas tenemos 62 centros comunitarios donde se les da se les prestan servicios integrados como por ejemplo asistencia jurídica esta capacidad jurídica es un acuerdo entre algunos socios que se centran más en el área de la sanidad tenemos algunos equipos en instalaciones de sanidad para de esta manera garantizar que las personas que acceden a los servicios sanitarios y que necesitan ayuda humanitaria se les puede referir a estas comunidades para de esta manera tener acceso a los servicios jurídicos primero se identifican las violaciones luego se trabaja sobre la documentación y luego se prestan los servicios si tenemos los la documentación de los derechos eso está vinculado a la provisión de asistencia jurídica inmediata el gráfico que pueden ver encima del mapa refleja los servicios que se han solicitado pueden ver que la mayoría era sobre documentos de identidad las personas no se pueden mover entre una parte de Alepo y otras si no tienen este documento tenemos también aquí el registro de matrimonio al igual que la compra y venta de activos ahora nos gustaría hablar sobre algunas cuestiones de las lecciones aprendidas a veces escuchamos que los temas jurídicos son muy sensibles y que es lo que hacemos identificamos algo que es muy sensible no significa que no podemos trabajar en ello significa que debemos comunicarnos más y coordinar mejor para de esta manera asegurarnos que cuando lo hagamos juntos somos más fuertes y no estamos exponiendo a nadie si hay algo sensible buscaremos una manera de resolverlo y esto significa que debemos trabajar juntos si lo hacemos en silos individualmente entonces nos pondremos en riesgo cuando hablamos del acceso a la justicia incluye también a todos esos asuntos no debe ser algo en silos debe estar conectado a la estructura de protección si prestamos los servicios jurídicos también debería incluir dinero en efectivo cuando se hizo una encuesta sobre lo que necesitan las personas en materia jurídica algunas de las brechas estaban relacionadas al hecho de que las personas no podían pagar por ejemplo estampillas fotocopias aranceles en algunos casos necesitaban una fotocopia costaba menos de un dólar pero las personas no tenían el dinero para poder pagarlo por lo tanto incluimos el efectivo para servicios jurídicos no significa que le estamos dando dinero a todo el mundo no está organizado en todos los departamentos y también sabemos en qué situación se debería proveer ese dinero también tenemos un paquete jurídico que incluya las normativas las directrices así que añadir efectivo es importante para la prestación de servicios ahora voy a hablar sobre el aspecto del sector real del informe que se ha mencionado todo lo que estamos haciendo debe estar conectado al resto de las clúster hay ciertos elementos que no podemos abordar por nosotros mismos si hablamos también por ejemplo de violaciones de derechos debe estar conectado al clúster de sanidad entre otros hemos establecido un apoyo técnico para que de esta manera cualquier necesidad jurídica regrese a nosotros y se puedan proveer estos servicios también tenemos un dashboard que encontrarán en el link para muchos donantes los asuntos jurídicos pueden ser muy abstractos podrían no saber cuál es el impacto es que están pagando abogados cuál es el impacto de esto las cuestiones claves es que si estamos haciendo incidencia para la prestación de servicios jurídicos debe ser visible debemos demostrar el impacto de eso toda la información que tenemos en el dashboard que hemos estado recopilando de nuestros socios vienen mensualmente les estamos preguntando cuáles son las acciones legales que hay de la población que está accediendo a estos servicios cuánto tiempo se le pide a los socios jurídicos para resolver un caso a los donantes les interesa la asistencia jurídica pero debemos avanzar mucho más para demostrar un impacto jurídico y también la manera exhaustiva en la cual aborda las causas raíz y puede prevenir concretamente riesgos adicionales en materia de protección lo dejaré hasta allí muchísimas gracias por su atención Martina tiene la palabra gracias Lorena muy interesante tu intervención y resumió perfectamente todo lo que tenemos que decir al respecto el proyecto y a todos los ponentes por el progreso realizado es impresionante y espero que pronto aparezca el link al dashboard en el chat ahora quisiéramos darle la palabra al señor Babakura que es el coordinador del proyecto acceso a la justicia es de la asociación de abogados de nigeria te vemos claramente esperamos escucharte también claramente muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí para presentarnos el informe hemos hablado mucho sobre la importancia de la coordinación y de las alianzas con los actores locales y nacionales en nuestra área de trabajo cuéntanos que ha hecho la asociación de abogados de nigeria en el noroeste de nigeria para apoyar las intervenciones en la gente que necesita asistencia legal gracias baba tienes la palabra podrías subir un poco más tu volumen no te escuchamos muy bien me oye mejor ahora sí soy babakura kaba kaka coordinador del proyecto de justicia y seguridad en el noroeste de nigeria el proyecto tiene que ver con la prestación de servicios legales gratuitos a las personas afectadas por la insurgencia de boko haram en nigeria particularmente en el estado de berno adama y joby entonces el proyecto virtualmente está dividido en dos partes la asistencia de boko haram y legal y también la documentación diapositiva siguiente por favor como les dije tenemos a en nigeria tenemos el noreste de nigeria me corrijo las áreas de o no yo vi y de atahuama abarcan 22 gobiernos locales se trata de un área que ha sufrido el impacto de la insurgencia y la idea era asistir a las personas desplazadas internamente este es el proyecto principal darle justamente apoyo a los afectados por la insurgencia y también a las personas que habían regresado a nigeria después de cruzar la frontera internacional a otros países el proyecto en esta diapositiva vemos que tiene varias aspiraciones claves tenemos como les dije la parte de asistencia local y la parte de documentación bajo asistencia local tenemos casos de representación en los tribunales con abogados asignados para que representen a las personas que así lo necesiten también tenemos apoyos apoyo privado a las personas afectadas personas que también son afines con las aquellos que han sido condenados como por ejemplo esposo esposa madre padre y también ayudar a estas personas a tener acceso al dinero que tienen en los bancos y también hacer opciones ante los empleadores de las personas que han fallecido trátese de empleadores privados o del sector público también en general la gente tiene mucha dificultad en el momento de asistir a los tribunales entonces nosotros hemos establecido medios en algunos campamentos mediante los cuales indican las personas de los campamentos pueden asistir a las audiencias en los tribunales y así el acceder a las audiencias legales o recibir la asesoría legal necesaria cuando hay necesidad de intervenir legalmente en los tribunales el caso entonces ya se va a dilucidar ante los tribunales y allí estamos nosotros para apoyarlos en los centros de come de detención también estamos presentes en las jefaturas de policía los centros de detención militares e incluso damos consultas con nuestros abogados para brindar asistencia a esas personas necesitadas siempre estamos listos para prestar la asistencia a través de los diferentes medios disponibles les informamos comúnmente a todos que estamos allí para ellos donde quiera que nos necesiten en nuestro país también usamos las redes sociales para ellos en términos de documentación facilitamos actas de nacimiento en nigeria estos certificados son certificados dados por los gobiernos locales a los naturales naturales de ciertas regiones de nigeria para así poder luego asistir a la escuela cursar estudios viajar tener acceso al empleos gubernamentales tener acceso a becas por parte del gobierno y asistir también a a de actividades políticas este certificado de nacimiento esta acta de nacimiento se las imprimimos nueva normalmente colaboramos con la comisión de la población nacional de nigeria y les damos entonces los las actas de nacimiento facilitamos el registro de los nuevos nacimientos y damos actas de nacimiento de inmediato a los niños este año empezamos una parte importante de la documentación en nigeria empezamos a darles el número niña que significa número de identificación nacional este documento es muy importante y esto este documento está vinculado con las cuentas bancarias y con el teléfono móvil y con el pasaporte es muy difícil para la gente en nigeria acceder a algunos servicios sociales entonces si nosotros los tenemos en este registro y les damos este número de identificación nacional incluso aquellos que han regresado a nigeria de camerún como por ejemplo sucedió este año entonces bueno el acceso a los servicios sociales por parte de estas personas se verá facilitado estas son las actividades que nosotros llevamos adelante en el noreste de nigeria para ayudar a aquellos que han sido afectados por la insurgencia el programa se inició en el 2017 y hemos hecho avances notorios lo hemos hecho junto con la ayuda de acnur diapositiva siguiente por favor tenemos también actividades de incidencia o activismo como pueden ver en esta diapositiva incidencia a nivel legal con la policía con los funcionarios y esto este trabajo lo llevamos adelante para el bien de la población necesitada para así tener acceso a las estaciones de policía donde algunos algunas personas pueden haber estado detenidas también para proteger a aquellos que no hayan cometido ciertos delitos pero que equivocadamente pueden haber sido encarcelados tenemos también lo que llamamos la formación de tribunales la habilitación de tribunales en algunos campamentos estos tribunales han sido habilitados en los campamentos para facilitar el acceso a la justicia de todos aquellos que están asentados en esos lugares y sobre todo a las personas desplazadas luego tenemos el la incidencia en algunas áreas más elaboradas áreas donde no hay tribunales entonces nosotros allí favorecemos la habilitación de ciertos ciertas audiencias en esos lugares por supuesto que hay riesgos hay desafíos que tenemos que enfrentar pero por lo menos hemos hecho grandes intentos con resultados positivos tenemos actividades de activismo en materia de visitas a los las instituciones gubernamentales para que así estas personas obtengan la documentación legal que necesitan se les expida permítame un momento baba tienes tres minutos más si nos permites porque todavía hay presentaciones que escuchar no no hay problema si voy a hablar rapidito de lo que es la asesoría legal y la toma de conciencia la sensibilización tenemos las comunidades de acogida tenemos a los que han reto los retornados que siguen recibiendo asesoría legal en materia humanitaria y en esta otra lámina pueden ver que hemos realizado esfuerzos de colaboración con otras ongs como por ejemplo la nrc y la drc para proveer acceso a las actividades de justicia que incluyen por supuesto temas de protección humanitaria e instituciones de apoyo gubernamental todo ello para que se dan las personas a los documentos legales que necesitan el impacto de este proyecto pues bien se ha logrado un mayor acceso a la documentación legal que necesitan las personas también una sensibilización mayor en materia de derechos humanos y de procesos necesarios para hacer valer todos de tales derechos humanos también se ha reducido el nivel de arbitrariedad con el que actuaban las fuerzas de seguridad y hemos visto que en las áreas liberadas las personas ahora saben que a qué documentos tienen derecho a acceder diapositiva siguiente y quiero decir de que antes de esta iniciativa que les estoy presentando teníamos numerosos retos la situación no está resuelta por supuesto pero hemos avanzado en materia de seguridad de seguridad y acceso a documentación por supuesto que la gente enfrenta desafíos en materia de acceso a alimentos medicinas refugios vivienda etcétera 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 pero el hecho de construir este sistema de facilitación de acceso a los tribunales y a la documentación resuelve es un para ti paliativo de la situación en la que se encuentran los desplazados afectados por los movimientos insurgentes porque muchas veces hay falta de recursos humanos en algunas áreas áreas en algunas áreas se enfrentaba la denegación de evaluas evaluar las cárceles por ejemplo donde eran encarcelados a algunos de los refugiados que nos depara el futuro pues el futuro nos depara una mejor un mejor acceso a servicios de justicia de calidad también las poblaciones ahora tienen más conocimiento de sus derechos legales también se ha logrado una aplicación adecuada de la ley y de la aplicación de las sentencias un mejor acceso a la justicia al estado de derecho se tienen medidas más proactivas diapositiva siguiente por favor esta es la diapositiva final muy bien entonces terminó así muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia del colegio de en ingería estaba tomando notas sobre algunos elementos que mencionaste como por ejemplo la colaboración con diferentes autoridades del gobierno local la comisión nacional de derechos humanos las intervenciones que describió al igual que la como se agregó la asistencia jurídica en especial cómo trabajó con esos socios para poder implementar ese sistema de cambio bueno antes de pasar a la siguiente presentación nos gustaría saber qué piensa el público ahora en la pantalla verán al mentimeter tenemos dos preguntas dos preguntas para ustedes la primera es la siguiente para conocerles un poco mejor para tener un mejor entendimiento sobre su labor en materia de la asistencia jurídica y el acceso a la justicia tienen dos opciones se ha compartido en el chat el enlace a mentimeter o también pueden ir a menti.com y en la pantalla tienen el código que deben ingresar la pregunta es qué importancia tiene la asistencia jurídica en el trabajo de su organización las opciones son muchísimo un poquito para nada o no está seguro y mientras responden me gustaría recordarles que compartiremos la presentación que las presentaciones que se han utilizado hoy en la página web del evento muchas gracias a aquellas personas que ya han respondido podemos ver que va subiendo y subiendo la cantidad de participantes pero es evidente que la asistencia jurídica es pertinente para ustedes lo cual es increíble no sabemos si todos ustedes son miembros de clusters de protección en sus áreas respectivas de cooperación vamos a darles otro minuto más veo que hay más instrucciones en el chat tenemos una segunda pregunta para el público hemos escuchado hemos escuchado las presentaciones de corita y de otros ponentes han mencionado que no se prioriza la asistencia jurídica a nivel de interagencias también escuchamos lo que mencionó lorena en el cluster de protección en el noroeste siria y lo que hicieron para poder abordar este tema la siguiente pregunta es considera que se ha dado prioridad el trabajo de asistencia jurídica en el último proceso de hno y hrp de su país de actuación y las preguntas es si bastante se estaba priorizando o se estaba priorizando un poquito para nada y la última categoría es no estoy seguro no lo sé una vez más pueden hacer clic en el chat para aquellas personas que dijeron se había priorizado bastante podrían por favor indicar en qué país ocurrió esto en el chat puede hacer de otros países nos interesaría escuchar esto Ucrania Ucrania vemos por aquí vemos que se priorizó bastante en Somalia en Somalia Nigeria excelente me complace ver las respuestas podemos verlo en algunas áreas como por ejemplo en Ucrania donde tenemos un grupo de trabajo sobre asistencia jurídica muy bien pero en general se priorizó un poco esto nos dice cómo podemos trabajar colectivamente para que se priorice más la asistencia jurídica lo que estaba por ejemplo mencionando Lorena sobre cómo podemos avanzar Muchísimas gracias estimados colegas ahora me gustaría darles la palabra al siguiente ponente quien es Estefano Concilio Oficial de Desarrollo de Programas de la organización ITLO Estefano cuando hablamos sobre el acceso a la justicia y los diferentes sistemas para poder accederlos y también abordar las necesidades en áreas humanitarias ¿Podría por favor decirnos un poco más sobre este tema sobre el trabajo de ITLO para abordar los derechos de las personas en zonas humanitarias? ¿Podría decirlo en nueve minutos? Gracias Martina dice Estefano Se estaba mencionando de una u otra manera a los diferentes actores Katrin estaba hablando sobre el papel de los actores tradicionales en Nigeria que ahorita habló sobre enfoques holísticos integrales que podrían hablar sobre las diferentes soluciones y este es el enfoque de esta presentación en Somalia Voy a intentar demostrarles tres buenas prácticas y lo encontrarán a partir de la página 36 en el informe que Martina mencionó Me gustaría primero explicar la función de los centros de ADR Me gustaría mencionar el estatus del sistema de justicia en Somalia En Somalia hay sistemas jurídicos como por ejemplo el de Sharia y la ley comunidades somalíes dependían del sistema El gobierno, desde que se estableció el gobierno federal en 2012 el país se ha centrado en pero también ha habido ciertos retos en las capacidades y el acceso a los recursos Estamos hablando de una gran cantidad de la población 80-90% de personas que todavía dependen de sistemas informales de justicia Por supuesto hay problemas en este tipo de problemas en especial para mujeres, grupos marginalizados, clanes minoritarios y personas desplazadas También hay una falta de integración formal con el estado lo cual limita su labor Por lo tanto se ha establecido estos centros de ADR pero primero me gustaría hablar de estos centros y cómo trabajan Los centros proveen justicia directa a través de procesos que incorporan elementos de ADR convencional Estamos hablando de la mediación, el arbitraje, manteniendo la ley Sharia y SIR En cada uno de los centros las disputas se resuelven a través de un panel de adjudicadores identificados por los ministros de justicia en consulta con los líderes comunitarios Los ancianos, los sheiks, lideresas y IDPs Cada uno de estos centros tiene a una persona responsable de cuestiones administrativas como por ejemplo el mantenimiento de relaciones laborales con otros actores comunitarios o jurídicos en especial con tribunales en los distritos y oficinas de los policías También puede ayudar con la clasificación de los casos basados en cada disputa al igual que la prestación de consulta jurídica y asistencia Como dije, las leyes son SHER o SHARIA, pero también hay algunos procedimientos que no afectan esta disputa También hay códigos para cada uno de los aplicadores También hablaré sobre un protocolo de referencia, al igual que los derechos de los niños y protección Ahora, antes de pasar a las buenas prácticas, me gustaría explicar cómo funciona Cuando una persona llega al centro de ADR, este caso se registra y luego el asistente jurídico proporciona asesoramiento jurídico El asistente jurídico cuenta con el apoyo de un abogado del centro que proporciona un asesoramiento jurídico más profundo Por último, los centros trabajan con asistentes jurídicos de la comunidad que cumplen con una doble función Ayudan a la población a desenvolverse en el sistema judicial y sensibilizan sobre el tema Para quienes no pueden acudir físicamente a estos centros también hay servicios jurídicos que ofrecen los asistentes jurídicos Ahora empecemos con las primeras buenas prácticas La primera buena práctica que nos gustaría mostrar es la posibilidad de utilizar los centros ADR como un punto de referencia También como un centro para los que prestan este tipo de servicios Como saben, las normas internacionales reconocen que no es aconsejable tramitar los casos de violencia de género a través de los mecanismos de los CIJ Sin embargo, nuestra idea, nuestro enfoque es que estos centros están centrados en las personas Utilizan un enfoque pragmático y en este caso podrían utilizar mecanismos que son operativos En algunos lugares no hay acceso a la justicia y si en ese lugar no hay servicios, entonces se pueden retrasar las acciones jurídicas No podrían tener un acceso a la justicia Entonces este mecanismo de CIJ podría cerrar esta brecha También podría ayudar a los que prestan servicios psicosociales, entre otros Concretamente, los sobrevivientes reciben consejos sobre cómo empezar casos con la policía Cuando es necesario, se refiere a los sobrevivientes acompañándoles físicamente a la policía, a los tribunales, al hospital, al refugio y de esta manera asegurarse que reciban el servicio necesario Y estos costos los cubren el centro Por último, un servicio adicional que se añadió recientemente en Somalilán es una prueba forense ¿Y por qué se hace? Pues de esta manera, los centros de ADR podrían abordar casos de violencia sexual Por ejemplo, en casos de violencia sexual, la mayoría de las veces los testigos son el sobreviviente y los que cometieron el crimen Ahora pasemos a la siguiente buena práctica que nos gustaría compartir con ustedes Lo que nos gustaría recalcar aquí es el establecimiento de los centros ADR para poder lograr lo que se definió en el webinario del año pasado es como alcanzar a ciertas poblaciones en este caso, grupos nomádicos o personas desplazadas por el cambio climático Antes de abordar esta buena práctica, me gustaría hablar un poco sobre cómo Somalia está siendo afectada por el cambio climático y cómo hay algunos conflictos que necesitan apoyo de los centros ADR Por supuesto, Somalia es susceptible a ello Hay sequías, inundaciones que están siendo intensificadas por el cambio climático y han resultado en un incremento en la desplazación forzosa Hay un flujo de migrantes desde las zonas rurales a los centros urbanos y esto ha afectado tanto a las poblaciones desplazadas como a las poblaciones urbanas También se está identificando el conflicto entre los agricultores Esto puede ocurrir debido a la competencia o el acceso a recursos naturales como por ejemplo el agua Esto significa que el acceso a esos recursos También tenemos a los agricultores que están bloqueando el acceso al agua de los pastores Hemos estado apoyando al gobierno somalí para establecer estos centros móviles ADR Estos van a ciertos lugares donde hay inseguridad o problemas Son consecuencia del cambio climático También tenemos la cooperación de agencias que trabajan en el desarrollo Muchísimas agencias humanitarias también trabajan con las autoridades para poder apoyar y reforzar las capacidades Los servicios que prestan los ADR móviles son más o menos como los de los centros físicos ¿Y cuál es la ventaja de esos centros móviles? Pues están ubicados en lugares que son difíciles de acceder Y también nos permite llevar a cabo actividades de sensibilización ¿Le queda un minuto? ¿Un minuto solamente? ¿O tengo dos minutitos más? Solamente me queda una diapositiva y yo creo que es la más importante ¿Cómo se puede promover la inclusividad en los centros ADR? Una de las críticas que se utilizan contra los sistemas CIG es que tienden a discriminar a mujeres y a los grupos vulnerables Esto es por desgracia cierto en algunos casos Pero esta es una de las principales conclusiones del informe Diverse Pathways to People Center Justice Es un documento muy interesante para intentar superar esta situación Y prometo que voy a terminar mi presentación Los centros de ADR se esfuerzan por promover la inclusión no solo de las mujeres Sino también de los depresados internos, clanes minoritarios, los jóvenes Al tiempo que protegen los derechos de los niños Entonces, ¿cómo se pueden proteger los derechos de los sobrevivientes? Pues estos centros ADR se están tratando de hacer lo mejor de sí para promover a las mujeres Concibí algunos procedimientos anteriormente que indican que debe haber una representación igualitaria de las mujeres y los hombres Los adjudicadores deberían ser una mujer En casos de violencia sexual, de género y violencia contra los niños Al principio, algunos árbitros masculinos resistieron a la presencia de mujeres en los centros de ADR Pero poco a poco empezaron a comprender el importante papel que desempeñaban Las mujeres se verían más Todas las mujeres podrían hablar sobre cuestiones en sus familiares 20% de personas en estos centros son mujeres La edad también es importante Para establecer un adjudicador Pero se participa activamente en los centros ADR Los asistentes jurídicos son en su mayoría jóvenes Y de esta manera se pueden cerrar las brechas generacionales Las minorías y los planes minoritarios Pues los centros promueven la representación y la justicia 72% de las personas que respondieron a una encuesta Dijeron que no estaban al tanto de la representación del CAL Bueno, se me está acabando el tiempo Así que voy a pasar al siguiente punto ¿Cómo pueden los centros ADR proteger los derechos de los niños? En Somalia, los casos que involucran a los niños Son asuntos familiares O también delitos menores En el primer caso No se toma en cuenta Ya que se enfoca en la armonización de la comunidad Cuando se trata sobre los delitos menores A los niños se les detiene por cosas pequeñas Como robarse un pollo Entonces estos centros desarrollan Ciertos elementos Para que todas las decisiones estén Bajo el mejor interés del niño Entonces estamos priorizando un mecanismo de referencia Normalmente nos centramos en un solo lado Como por ejemplo los actores ACIJ Y no al revés Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo Los adjudicadores de los centros de ADR Van todas las semanas A las estaciones de policía Para ver si hay casos Que pueden referirse a los centros de ADR Y de esta manera Se puede restaurar el sistema de justicia Que no recriminalice a los niños Bueno, eso es todo lo que tenía que decir Si tienen alguna pregunta Avísenme Muchísimas gracias Stefano De verdad lo apreciamos Sabemos que tuvimos un Que tenemos un webinario Sobre el tema Los colegas Si pueden por favor Compartir el enlace en el chat Es una oportunidad Para continuar debatiendo este tema Ya que es un área muy interesante de trabajo Y creo que respondí A una de las preguntas Que aparecieron En la sección De preguntas y respuestas Muchísimas gracias Stefano Se nos está acabando el tiempo Y ahora Katrin Starum Quien es jefa De protección mundial En el Consejo Noruego de Refugiados Como se menciona El grupo de trabajo Se estaba enfocando En el desarrollo De herramientas De análisis Sobre asistencia jurídica Y esta organización Ha activamente Participado En la realización De esta herramienta Podría por favor hablarnos un poco Sobre el trabajo De su organización Para avanzar En materia de los derechos humanos Muchísimas gracias Martina Voy a tratar de ser breve Gracias por Darme esta oportunidad Gracias por Presentar todas esas buenas prácticas Y lecciones aprendidas En materia de análisis legal Y de reconocimiento De la importancia De las pruebas Para informar Y para usarlas Como base En nuestros Intentos de acceso A la justicia Y asistencia legal En los contextos De crisis humanitaria Entonces Aquí tenemos El marco Del análisis De la asistencia legal Vemos los elementos Claves Y los componentes Los pilares Diría yo Del análisis legal El análisis legal Es esencial Y tener Las pruebas Es lo que permite Al task team En materia de Política Esto es lo que nos permite Fortalecer El acceso a la justicia En contextos humanitarios Como pueden ver Acá Tenemos Un marco de trabajo Muy simple Lógico Estructurado Que tiene cuatro componentes Son De alguna manera Muy claros Estos componentes Quisiera Mencionar La importancia Que le damos A empezar El análisis Legal No Metiéndonos Directamente En las necesidades De asistencia legal Sino Desde Una perspectiva Mucho más amplia Para entender El contexto El contexto De justicia Y asistencia legal Los actos Factores Que deben ser Identificados Las normas Políticas Los marcos Y los factores Contextuales Y luego Por supuesto Pasamos A las necesidades De ayuda legal De ayuda legal Las tratamos De entender Nos identificamos Con ellas Tratando De categorizarlas Entendemos El alcance Quien Se ve impactado El origen De las necesidades De ayuda local Y también Analizar Cuáles son Las causas Raíz De estas situaciones De estas situaciones Pasamos A las consecuencias De los problemas En materia De ayuda Legal Todo ello Considerando Debidamente Los diferentes Tipos De personas Afectadas Grupos Personas En riesgos Grupos Marginalizados Y por último Pasamos A evaluar Las capacidades Y respuestas Existentes Para así Ver cuáles son Los esfuerzos Que se requieren Cuáles son Las capacidades Para abordar Las necesidades En materia De asistencia Legal Y también Es importante Notar La necesidad De coordinación Y complementariedad En este trabajo Quería Resaltar La importancia Y los beneficios Que se derivan De El desarrollo De Este Marco De trabajo Puesto que se trata De una Herramienta De un Marco Analítico Que nos Provee Un Enfoque Deliberadamente Bien Estructurado Se trata De una Lógica Que Se añade A las Plantillas De análisis En materia De asistencia Legal Que ya Existen Que ya Existen De esta Manera Se Puede Pasar Al uso Del mismo Lenguaje De la misma Terminología De los mismos Componentes Que hemos Usado En Otros Casos Similares Cuando se ha Hecho El análisis Conjunto De las Situaciones También Quiero Referirme Al punto Que mencionó Carita Pues Se trata De un Objetivo Muy claro Que nos Hemos Trazado Hay que Hacer Énfasis En el Análisis Legal Y tener Esta Herramienta Nos ayuda A desarrollar Más Nuestro Análisis Legal Nos ha Ayudado A dar Respuestas En casos De Crisis Humanitarias Y esto Forma Parte Clave De nuestra Respuesta Humanitaria Quisiera Compartir Tres Ejemplos Muy breves De Libia Túnez Y América Latina En Libia Y Túnez Tenemos Esfuerzos Interesantes Que están En Marcha Son Dos Contextos Donde La Estructura De Coordinación Humanitaria Tradicional No Existe En Libia Por Ejemplo Hemos Recibido Muchos Informes Sobre Los Desafíos Legales Pero Que no Daban Detalles Sobre Las Necesidades En Materia De Asistencia Legal Entonces En Libia Nos Reunimos Con DSC NRC Y De Esa Manera Llevamos Adelante La Prueba La Puesta Prueba Del Análisis Legal Que Hemos Preparado Y Así Comprobamos Que El Trabajo Se Vio Facilitado Gracias Gracias A La Buena Coordinación En Túnez Usamos El Estudio Piloto La Idea Era Hacer El Utilizar El Trabajo Que Ya Se Había Hecho En Materia De Asistencia Legal Pero De Manera Más Ampliada Y Fortalecida Entonces Allí En Túnez Observamos Falta De Mecanismos De Coordinación Y Usamos El Proceso Entonces Para Implicar Más Al Gobierno A Las Instituciones Nacionales Y A Las ONGs Internacionales En América Latina Hicimos Un Análisis Legal Regional Se Usó Como Herramienta Y Como Marco De Trabajo Categorizamos De Manera Sistemática Y Analizamos El Proceso En Su Totalidad Esto Ha Demostrado Ser De Gran Utilidad Permitió Compartir Esfuerzos De Coordinación En Los Diferentes Foros Regionales Y Así Hemos Dado Respuestas Voy a Concluir Entonces Con Un Breve Resumen De Los Beneficios Que Implica El Usar Estos Productos Que Hemos Desarrollado Gracias A Nuestros Esfuerzos Conjuntos Hemos Visto Que Esta Herramienta Puede Usarse En Audiencias Humanitarias También Se Puede Usar A Través Del Nexus También Se Puede Usar En Contextos De Fortalecimiento De Paz Y Desarrollo Sabemos Que Hay Necesidades En Materia De Asistencia Local Y Que Que Se Puede Limitar A Los Contextos De Crisis Humanitaria Sino Que Hay Que Ir Más Allá Entonces En América Latina Por Ejemplo También Se Vio Que Era Necesario Dedicar Tiempo Recursos En Libia En Túnez También Analizamos Las Sensibilidades Del Contexto Incluso Las Sensibilidades Del Estatús Legal Y De Derechos Y También Nos Pusimos A Evaluar La Cantidad De Retos Que Había Que En Conclusión Considero Firmemente Que Estos Ejemplos Ilustran Que El Uso De Esta Herramienta En Libia Túnez Y También En América Latina Como Base De Nuestro Análisis Legal Y Por Ende Para Nuestro Trabajo En Materia De Asistencia Legal Facilita El Acceso A La Justicia Y Facilita También Los Esfuerzos De Coordinación Y Alianza En Este Campo Humanitario Lo Usamos De Manera Coordinada Estructurada Y Así Construimos Una Base De Pruebas Muy Sólida La Oportunidad Entonces Se Presentó Gracias A Ello Para Expandir Y Fortalecer El Alcance De Nuestra Intervención En Materia De Justicia Quiero Terminar Diciendo Que Facilitó También El Conocimiento La Información Y La Comprensión De Cómo Acceder Más A Las Personas Afectadas Muchísimas Gracias Por su Atención Voy a Dejar En El Chat El Link De Este Análisis Legal Hecho A Nivel Regional En América Latina Muchísimas Gracias Catherine Sé Que Ha Sido Algo Muy Muy Rápido Sé Que No Hemos Tenido La Oportunidad De Responder A Todas Las Preguntas Incluso Tenemos Ahora Una Pregunta Adicional En El Mentimeter Con Todos Ustedes Para Prever Los Próximos Pasos De Todas Formas No Quiero Desaprovechar La Oportunidad Para Decirles Que Esta Sesión Ha Sido Muy Útil Que Vamos A Compartir Todo El Material Y Sus Presentaciones En La Página Del Evento Entonces Por Favor Si Quieren Seguir Debatiendo La Situación Si Quieren Apoyo Sobre Cómo Podemos Ayudarlos No Duden En Consultarnos En Contactarnos También Tenemos Una Serie De Webinars Hay Hacia El 20 De Noviembre Habrá Otra Serie De Webinars Donde Vamos A Abordar Problemas En Materia De Ayuda Asistencia Legal Transfronteriza Y Esto Se Ha Organizado Directamente Con La Acnur Y El Task En Leyes Y Políticas Antes De Concluir Permítanme Agradecerles Nuevamente A Nuestros Ponentes A Todos Ustedes Que Se Han Mantenido Aquí Hasta El Final Y Espero Que Sigamos Trabajando De Manera Colectiva En Estos Esfuerzos De Aprendizaje Conjuntos Para Reforzar El Acceso A La Justicia Y La Asistencia Legal En Contextos Humanitarios Muchísimas Gracias Y Hasta Pronto